Lo primero, lunes 20 de agosto, voy a declarar el lunes 20 de agosto, día no laborable. Declaro el lunes 20 de agosto, día no laborable, para que, siendo un día bancario, intencional también, permita la entrada del nuevo cono monetario y comience el proceso de adaptación creciente del funcionamiento del nuevo cono monetario. El nuevo cono monetario, como ustedes conocen, va a coexistir y va a cohabitar con el viejo cono monetario hasta su extensión. Quiere decir, hay muchos bienes y servicios que van a estar al precio muy, muy por debajo del cono monetario actual, nuevo, del 20 de agosto. El bolívar soberano y el viejo cono monetario, como ustedes deben explicarlo bien, va a servir para el menudeo, para el funcionamiento de las transacciones económicas. Aquí está el nuevo cono monetario que ustedes han venido conociendo, billetes de 500, 200, 100 bolívares. Puedo anunciar que ya el sistema bancario nacional tiene el nuevo cono monetario. El Banco Central de Venezuela tiene una reserva suficiente del nuevo cono monetario que va a ser entregado al público a partir del próximo lunes 20 de agosto. Es el arranque del programa de recuperación económico y la coexistencia o cohabitación se irá extinguiendo de acuerdo al desarrollo del nuevo cono monetario como siempre ha ocurrido en estos casos de reconversión monetaria. En segundo lugar, a partir del próximo lunes, Venezuela va a tener dos unidades contables, muy importante, atención, la primera unidad contable, el bolívar soberano. Pero a partir del lunes que viene, Venezuela va a tener una segunda unidad contable a partir del precio del petro, del valor del petro. Va a ser la segunda unidad contable de la república y va a empezar sus operaciones como unidad contable obligatoria de nuestra industria petrolera PDVSA. Que hará a partir del lunes 20 todas sus operaciones y las registrará como unidad contable el petro. Cambio fundamental en el modelo monetario para una nueva economía del país. Cambio fundamental en el modelo monetario para una nueva economía del país. Hay dos unidades contables, el bolívar soberano y el petro. Y el bolívar soberano va a estar anclado al petro a partir del próximo lunes. El Banco Central de Venezuela comenzará a publicar las cifras oficiales del funcionamiento y el anclaje del bolívar soberano con el petro día por día. De manera dinámica, en tiempo real, Venezuela va a conocer el anclaje, el valor del bolívar soberano de acuerdo al petro y el valor del petro de acuerdo a las monedas internacionales. Así que Venezuela va a tener un marcador oficial, real, no solo oficial, joven presidente del Banco Central de Venezuela, doctor Calixto Ortega. No solo oficial, que ya es importante, las cifras oficiales de un país, sino de la economía real, señora vicepresidenta. Es la economía real. Muchachos trabajadores que están aquí presentes, sobrevivientes del dron todos, todos sobrevivieron al dron, a los drones. Estamos vivos. No pudieron con nosotros, ni van a poder nunca. Viviremos 100 años. Nos veremos como viejitos todos por la calle. ¿Te acuerdas del dron? Se acordarán ustedes. Vamos a tener un bolívar soberano anclado al precio real de las monedas internacionales. Ni más, ni menos. A partir de su anclaje al petro. ¿Está claro? ¿Cómo es que dicen por ahí en las calles? Así o más claro. Listo, pues. Para que se acabe la especulación de la moneda venezolana. Y el Banco Central publicará en tiempo real, para el mundo entero, el anclaje del bolívar soberano y su precio real en relación al petro y a las divisas internacionales. Igualmente, quiero anunciar, ya en el transcurso de esta semana, explicaremos los detalles. Y a partir del 20 comenzará uno de los temas más delicados. Tema necesario y es el tema del anclaje del nuevo sistema salarial y del nuevo sistema de fijación de precios al petro. Al petro. ¿Cómo será eso? Ya ustedes lo verán. Vamos a ir explicando. Paso a paso. Aunque yo me asombro mucho. ¿Verdad, Silvia? Nos asombramos mucho. Porque yo todos estos temas los explico. A veces hago una introducción para, en otra oportunidad, ampliar la explicación. Y cuando nos vamos a las redes sociales, la inteligencia social explica al detalle mejor cualquier decisión o cualquier medida que yo haya preanunciado. Es impresionante. Compañero Tarek. Recuerdas hace tres, cuatro semanas, como hice los primeros preanuncios y luego el otro día en el debate de las redes sociales, explicado en el detalle que significaba el anclaje del bolívar al petro. Y cómo eso iba a impactar en salarios, en precios, en nivel de vida. Verdaderamente es impresionante la inteligencia, la sabiduría. De el debate público venezolano, sobre todo a nivel de las redes. Nuevo sistema salarial y nuevo sistema de precios del país, de bienes y servicios anclados al petro. Eso va a significar una mejoría sustancial, muy sustancial, de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas. Y va a significar una estabilidad y que vuelva a aparecer el precio máximo de venta al público, que debe ser respetado de manera escrupulosa y así debe garantizarlo el Banco Central de Venezuela. Y así debe garantizarlo todas las instituciones vinculadas a los sistemas de distribución y precios. Debe ser respetado de manera escrupulosa por todos los comerciantes del país. No van a tener excusas de especulación, porque van a ser precios anclados en el petro. ...entre el pueblo que se nos ha impuesto por la vida de la guerra económica durante tres años. Estamos cambiando todo el sistema, por eso es que pido la mejor voluntad. Este es un juego de ganar-ganar. Aquí ganamos todos los venezolanos. Aquí ganan todos. Los que son chavistas, los que no son chavistas, los que son patriotas, los que aman el país, los que viven en Venezuela, los venezolanos que no viven en Venezuela. Les digo, a todos los venezolanos y a todas las venezolanas, encomendado a Dios, vamos a trabajar por el éxito del programa de recuperación económica, que es un beneficio compartido para todos los venezolanos y para todas las venezolanas. Así es, así les pido. En cuarto lugar, ha venido avanzando, señora vicepresidenta, compañera Delcy Rodríguez Gómez, compañero Tarek Aysemi, vicepresidente de Economía. Ha avanzado el censo del transporte. Es otro tema muy importante. El valor y el precio de la gasolina y de los hidrocarburos internos en el mercado nacional. Vamos hacia un sistema de subsidio directo, progresivo, en un plan de dos años, que nos debe llevar a que, de acuerdo al carácter de recuperación de la capacidad adquisitiva del Bolívar Soberano anclado al Petro y de los salarios anclados al Petro, yo aspiro que en dos años, a más tardar, a más tardar, bueno, hayamos resuelto la deformidad que se creó en el transcurso de muchos años, donde la gasolina venezolana prácticamente la regalamos. Yo me quedé bajo en los cálculos, quedé bajo en los cálculos de cuánto pierde la nación en gasolina que se va a Colombia a través de las mafias que legalizó el gobierno del expresidente Santos, las mafias de tráfico de gasolina. Yo había dicho que perdíamos 5 mil millones de dólares anuales, y me calculan que puede estar por el orden de los 18 mil millones de dólares de pérdidas netas para la República, de pérdidas para ti, compatriota, para todos, de pérdidas de la República por la gasolina que se va a Colombia, se va al Caribe también, eso es una anomalía muy grande, que le causa un gran daño al cuerpo económico de la República, un daño gigantesco. Y yo ya creé un sistema, y aspiro que ese sistema funcione, funcione bien, un sistema de subsidio directo de la gasolina y todos los hidrocarburos internos al pueblo de Venezuela y al transporte público. Pero la gasolina y los hidrocarburos internos tienen que colocarse al precio internacional para que se acabe el contrabando hacia Colombia y el Caribe. Ustedes me entienden, ¿verdad? Y sí lo podemos hacer. Gracias a Dios tenemos el carnet de la patria para estos procesos de subsidio directo, se llaman, ¿verdad? He aprobado el subsidio directo a toda la familia venezolana, a todos los dueños de vehículos automotores, motos, motonetas, lanchas, lanchetas, autobuses, autobusetes, privados, públicos, carros, carritos, camionetas, ya eso lo explicaremos en el transcurso de esta semana, pero quería preanunciarlo. No estoy descubriendo el agua tibia, ya toda Venezuela lo sabe. Lo que lo estoy es afirmando oficialmente. Y para eso es el censo del transporte. Cada vez que hablo de esto me acuerdo del bombazo, porque era de esto que estaba hablando cuando me metieron el bombazo de frente, que pretendió asesinarnos. Bueno, si no les hubiera fallado el segundo dron que se les desorientó, quién sabe qué masacre hubieran cometido allí. Nos salvó nuestro Dios, el Creador, y la chinita, la chinita que estaba al frente de nosotros, al lado de nosotros, chinita querida. Los espíritus protectores que llevamos todos los días junto a nosotros, junto a mí. Estaba explicando yo esto, que no se me olvidará nunca. Pues estaba explicando, bueno, aquella persona que no atienda el llamado al censo, que no quiera participar del subsidio directo, tendrá que pagar el combustible al precio internacional. ¿Verdad? ¿Quiénes de los que están aquí presentes tienen una moto, un vehículo o algo? Levanten la mano. ¿Ustedes se inscribieron? ¿Quién de los que está aquí tiene un vehículo y no se ha inscrito? Todos se inscribieron. ¿Quién de los que me está escuchando por radio, televisión, Facebook Live, Periscope, Instagram, Twitter, YouTube, aún no se ha inscrito? Yo anuncio que los días miércoles, jueves y viernes se dará la última jornada del censo de transporte para el nuevo sistema de subsidios y de precios de los hidrocarburos internos a través del carné de la patria y del sistema patrio. Anuncio, tajante, miércoles, jueves, viernes y se cierra. Quiero agradecer el apoyo de casi un millón quinientos mil transportistas. Perdón, un millón quinientos mil dueños de transportes. Privados, personales, familiares, colectivos, públicos. carné de la patria ha vuelto a ser un fenómeno. Ya pasamos los 17 millones. Estábamos en 16 millones. Se inscribieron ahorita, el fin de semana, 461 mil nuevos carnetizados del carné de la patria. Y ya llegamos a 17 millones 56 mil 756 carné de la patria. ¿Qué significa esto, Venezuela? Credibilidad. Un voto de confianza y credibilidad que ustedes me dan a mí como presidente de la república para conducir el programa de recuperación económica, para proteger integralmente a nuestro pueblo. Credibilidad. 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 Entonces, bueno, estos son un conjunto de medidas necesarias. Hay que explicarlas, compañeros, con sencillez, con claridad. Quiero que nuestro pueblo se incorpore de manera efectiva a todo este sistema día por día durante esta semana vamos a ir preparando la llegada de ese bendito día 20 de agosto. 20 de agosto. Y al plan principal de recuperación económica, crecimiento y prosperidad, hay que incluirle un plan B. El plan B. Porque este plan, este programa y la recuperación de Venezuela lo vamos a hacer por las buenas o por las buenas. por las buenas o por las buenas. Con el plan de recuperación económica bien activado y con un bate en la mano el plan B. Por si las fuerzas tenebrosas de la oligarquía pretenden sabotear el programa de recuperación económica, no les va a quedar ganas de haber nacido. se van a arrepentir de haber nacido porque al pueblo de Venezuela lo van a respetar y el modelo de guerra económica lo vamos a acabar compatriota para bienestar y felicidad del pueblo de Venezuela. Así debe ser. El modelo nuevo de recuperación, crecimiento y prosperidad nos dará una nueva situación. Nos hará avanzar.